Ya no esconden su relación, Kylie Jenner y Timothy Chalamet son vistos en distintos actos públicos presumiendo su amor. Así como lo escuchas cuando apenas estamos asimilando que realmente existe la relación entre Kylie Jenner y Timothy Chalamet y que no se trató de simples rumores en las redes sociales, esto después de haberlos visto beso y beso y abrazo y abrazo durante el concierto de Beyoncé en Los Ángeles, los chicos volvieron a parecer como una pareja y esta vez lo hicieron a plena luz del día, eligiendo un día de partido para pasar el rato. Y es que este fin de semana se llevó a cabo el campeonato de tenis, el cual estuvo repleto de varias celebridades. Sin embargo, fueron Kylie y Timothy quienes acapararon todas las miradas. Rodeados de grandes nombres de la industria como Amanda Sinfrey, Mindy Kaling, Cara de la Bean o Laverne Cox, fue la interacción entre Kylie Jenner y Timothy Chalamet. Algo particularmente interesante de ver y es que a medida de que avanzaba el juego, los chicos parecían involucrados e incluso nerviosos por lo que pasaba en la cancha. Sin embargo, esto no fue ningún impedimento para frenar su romance lleno de amor y besos que obviamente no pasaron desapercibidos. Pero si creías que eso era todo, bueno pues estás equivocado, ya que tan solo eras antes, Timothy invitó a Kylie a un evento de la Semana de la Moda de Nueva York y los chicos fueron a una cena celebrando el lanzamiento de la colaboración de belleza de Heider Ackermann con Agustín Oswader y su llegada conjunta al evento generó un gran entusiasmo entre los asistentes. Fue precisamente a través de un video de Instagram compartido por el diseñador francés Ackermann antes del evento que pudimos tener un pequeño vistazo de cómo estaban acomodados los asientos, encontrándose el asiento de Timothy y Kylie Jenner uno al lado del otro. La pareja parecía animada mientras escuchaba el discurso de Ackermann y celebraban la colaboración de belleza futura. Y aunque obviamente esto ha servido para generar toda clase de titulares, lo cierto es que según aseguran fuentes cercanas a los chicos, ellos solo han estado fortaleciendo su relación durante los últimos meses. Las fuentes aseguran que ambos han estado disfrutando de un romance simple y agradable y los fans siguen de cerca cada una de sus apariciones. Y mientras que algunos aseguran que se trata de algún convenio comercial en donde ambos tan solo obtienen publicidad el uno del otro con esta relación, la verdad es que conforme vamos viendo que pasa el tiempo y la interacción entre ellos, ya no estamos tan seguros. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Verdadero amor o truco publicitario?